Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Gracias por sintonizar este video donde les voy a estar dando una actualización muy importante de todo lo que está sucediendo en Washington, ya que el Congreso de los Estados Unidos pretende incrementar los beneficios del programa del Medicare y el Seguro Social. Les voy a estar dando todos los detalles, por lo tanto, les sugiero que se queden hasta el final del video para que puedan obtener el reporte completo. Y si ustedes obtienen algún valor o les gusta este video, no olviden darle un me gusta a este video, compartirlo con más personas para que también puedan estar actualizadas y también no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho. Así que sin más preámbulos, voy a comenzar con la noticia y todo lo que está sucediendo en el Congreso, ya que los progresistas del Congreso están intensificando sus esfuerzos para expandir el Medicare en un próximo paquete legislativo, con el objetivo de reducir la edad de elegibilidad y agregar nuevos beneficios. El caucus progresista del Congreso presentó su caso al consejero de la Casa Blanca, Steve Richetti, en una reunión hoy martes, diciendo que quieren que la elegibilidad comience a los 60 años en lugar de los 65 años y que la cobertura se extienda a los servicios dentales de la vista y también la audición. El senador Bernie Sanders de Vermont también está impulsando abiertamente la propuesta del grupo, diciendo que demasiadas personas mayores no pueden masticar la comida correctamente porque no tienen una cobertura dental. Sanders también dijo a los periodistas hace un mes o el mes pasado que hay millones de trabajadores mayores o personas de mayor edad a quienes les gustaría obtener Medicare pero no pueden. Por eso tenemos que reducir la edad. Cuando se le preguntó si agregar beneficios dentales y de la vista y de la audición es una prioridad más alta que reducir la edad, Sanders dijo entonces, ambos son muy muy importantes. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Los defensores y los asistentes del Congreso dicen que agregar nuevos beneficios tiene una probabilidad significativamente mayor de ingresar al paquete solo para demócratas que reducir la edad de elegibilidad. Cambiar la era es más polémico desde el punto de vista político ya que abre el debate sobre cómo avanzar hacia el Medicare para todas las personas. Así que amigos esto no va a ser tan fácil pero hay muchas personas que están apoyando esto y quieren que si se den más apoyos y ayudas a las personas de mayor edad que están siendo muy golpeadas por la inflación y muchas cosas y la palabra clave es hay que luchar y hay que seguir tratando de obtener estas prioridades y estas ayudas para nuestras personas que ya son señores mayores de edad y que ya dieron mucho por este país. Así que ahora les digo lo siguiente amigos. La representante Pramila Hayapal, la presidenta del caucus progresista del Congreso, dijo que la Casa Blanca no se opone a agregar las disposiciones de Medicare e incluso apoya siempre que los votos estén en ambas cámaras. Mientras podamos llegar a 218 votos en la Cámara de Representantes o la Cámara Baja y 50 votos en el Senado, están entusiasmados con eso, dijo Hayapal a los periodistas, pero dijo que también ha estado presionando a la Casa Blanca para obtener más apoyo político. Les hemos estado pidiendo que continúen presionando por eso, que lo conviertan en una prioridad real y la mayoría de las veces obtenemos respuestas positivas, dijo la señora Pramila. La solicitud del presupuesto de la Casa Blanca para el año fiscal 2022 incluye un llamado para reducir la edad del Medicare y agregar beneficios dentales, auditivos y de la vista, pero esas propuestas se dejaron notablemente fuera del plan de familias estadounidenses que fue aprobado en marzo. Este plan fue de 1.8 trillones de dólares del presidente Joe Biden, lo que generó preguntas sobre si la expansión de una prioridad máxima es para la administración en estos momentos, ya que hay más de 155 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes que firmaron una carta en el mes de mayo pidiendo reducir la edad del Medicare, agregar beneficios dentales de la vista y auditivos y bajar los precios de los medicamentos para generar ahorros para pagar el plan. Los congresistas que firmaron incluyen moderados como los representantes Jared Golden de Maine y Conor Lamb de Pennsylvania. Ahora regresamos con Pramila Jayapal. Ella dijo que ha tenido múltiples reuniones solo sobre este tema con funcionarios de la Casa Blanca. Richetti estuvo abierto a las propuestas de atención médica en la reunión de hoy martes, dijo. Ha sido incluso más positivo que eso con otros en la Casa Blanca, Klein y otros, refiriéndose al jefe del gabinete de la Casa Blanca, Ron Klein. Este proyecto de ley ofrece más atención Medicare en una respuesta a problemas básicos dentales, auditivos y visuales para personas mayores y personas con discapacidades, dijo Dodgett. Cumple con el propósito original del Medicare asegurar la dignidad, ayudar a quienes tienen dificultades para ver, oír o comer. Esto quiere decir, amigos, que en el Congreso quieren obtener una propuesta sólida para poder ayudar a las personas que de verdad necesitan, personas que tienen muchos problemas, ya sea de dentadura, de auditivos o de la vista. Esto también quieren hacer algo muy fuerte, revolucionario, para que esto pueda ser algo positivo y si se pueda dar en los próximos meses. Esto va a tomar tiempo como todo en el Congreso, pero por lo menos hay personas que si están tomando las riendas para hacer esto realidad. Estas son buenas noticias. La verdad que sí me gustaría ver que más personas como Pramila Hayapal, como Bernie Sanders se puedan unir a esta causa y así poder obtener más apoyo para aprobar esto lo más pronto posible, al igual que incrementar más beneficios para las personas que están en los diferentes programas del seguro social y que también necesitan mucha ayuda en este tiempo, que estamos en un tiempo donde hay una inflación, que los precios han aumentado y que estas personas reciben un cheque mensual algunas veces de menos de 800 dólares y no ajusta para todo lo que tienen que pagar, todas las cosas esenciales que tienen que comprar y pagar hasta su renta. Por lo tanto, hay personas que ya están retiradas y siguen trabajando para poder mantenerse. Así que amigos, yo espero que sí puedan encontrar soluciones y encontrar más ayudas para las personas de estos grupos del seguro social de discapacitados para que puedan vivir una vida normal y poder pagar todas sus cosas a tiempo. Así que amigos, si les ha gustado este video, no olviden darle un gran me gusta a este video y voy a estar creando más contenido informativo sobre estos temas. Así que amigos, con esta información me despido. Muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Progressives are ramping up their push to expand Medicare in an upcoming legislative package with the goal of lowering the eligibility age and adding new benefits. The Congressional Progressive Caucus made its case to White House Counselor Steve Verschetti in a Tuesday meeting saying they want eligibility to kick in at 60 instead of 65 and coverage extended to dental, vision, and hearing. Senator Bernie Sanders is also vocally pushing the group's proposals saying too many seniors quote can't chew food properly because they don't have dental coverage.